Se trata de una de las iniciativas de solidaridad internacional con la que cuenta Cuba en el extranjero. Pensamientos y corrientes políticas que desde hermanos países tienen en suelo cubano la continuidad. Este año tuvieron un buen programa en la provincia de Matanza, después estuvieron en Villa Clara y hay alrededor de seis o siete integrantes de la brigada que nos pidieron estar acá en Cienfuegos para tener un programa de trabajo que les permita intercambiar y ver la realidad de las ciudades en Cienfuegos sobre todas las cosas del trabajo que hace la delegación del ICAP. Ya suman 50 ocasiones en que este proyecto de ideas humanistas y reformistas llega a Cuba con el deseo de acercarse a las problemáticas del país y con la acción dirigida al apoyo de sus luchas y reclamos. En la sede del Instituto de Amistad con los Pueblos, ICAP, conocieron sobre las actividades que realizan como institución al tiempo que tuvieron los que por vez primera visitan a Cienfuegos la posibilidad de tener un encuentro con su patrimonio, cultura e historia. Yo creo que el principal término es conocer la realidad cubana, porque ahí en España se vende mucha desinformación y se ha creado una especie de sistema de negatividad hacia el pueblo cubano que yo quería ver por mis propios ojos. La experiencia en Cuba ha sido muy buena, muy bonita, porque llevamos ya 10-11 días desde que llegamos al campamento y las dos primeras semanas estuvimos en el Ciján, de brigada, y desde el domingo pasado estamos viajando en frío. Una experiencia muy bonita, principalmente por dos cosas. Uno, porque he cumplido mi objetivo de conocer la realidad cubana a través de las charlas que nos han hecho, los contactos con los CDR, etc. Y por otro lado ha sido muy bonito compartir una experiencia con otra gente de otros sitios del mundo que tienen nuestras mismas inquietudes y que aquí en la brigada nos hemos podido conocer entre nosotros, hacernos amigos y quién sabe si en un futuro extenderá aún más el poder de la brigada hacia otros países. Luego de visitar otras provincias, los integrantes de la Brigada de Solidaridad Internacional José Martí llegan a Cienfuegos con su mano amiga y con el afán inquebrantable de compartir y asumir como suyas las batallas del pueblo cubano. Juniel González Hernández, Noticias Unidas. Gracias. Gracias. Gracias.